Señor Jeffrey Lizardo, director del Sistema Único de Beneficiarios, Ciubén, directores de instituciones estatales presentes, representantes de los organismos internacionales que nos acompañan en el día de hoy, directivos de las instituciones bancarias que nos apoyan en este programa, representantes de las familias beneficiadas, invitados especiales, damas y caballeros, amigos de la prensa. Como saben, desde que asumimos la presidencia, hemos trabajado sin descanso para tratar de mejorar la calidad de vida de todas las personas, aún con las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. Hemos encontrado muchísimos obstáculos, pero les puedo asegurar que tenemos el firme compromiso de romper con una dinámica económica, social e institucional generadora de desigualdad, de exclusión y de marginalidad. Y por ello, nos hemos ocupado en impulsar desde el primer día, políticas integrales para la creación de oportunidades, protegiendo a la población más vulnerable, los desempleados, los que se encuentran en pobreza extrema, los que enfrentan situaciones de fragilidad como la población con enfermedades catastróficas, los adultos mayores o las personas con alguna discapacidad. Nuestro gobierno es de todos y para todos, sin exclusión y sin excepción. Por eso, en diciembre del año pasado, cumplimos con una de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo, que todos los dominicanos y dominicanas tengan un seguro familiar de salud que les otorgue protección ante cualquier enfermedad. Ya contamos con el 96% de la población afiliada a un seguro de salud. Esto, gracias a la incorporación de más de 2 millones de afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social. Del mismo modo, desde agosto del año pasado, hemos dedicado recursos extraordinarios para mejorar el acceso a los servicios de agua potable y la calidad de las viviendas. En educación, el país tomó la decisión de incluir medios innovadores para mantener las clases, protegiendo a nuestros estudiantes y los hogares, siguieron recibiendo también sus raciones alimenticias, garantizando la apropiada nutrición de nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes. En el ámbito de los servicios de salud, los esfuerzos han estado encaminados a proteger a la población de la pandemia de la COVID-19, a la vez que se han fortalecido los servicios básicos de la red hospitalaria y el primer nivel de atención. Hoy día, nuestra prioridad es la vacunación contra la COVID-19, porque es la mejor manera de protegernos y de avanzar en la erradicación de la pandemia. Por otro lado, y en el contexto de la pandemia del COVID-19, hemos seguido auxiliando los hogares más vulnerables a través de las transferencias monetarias directas, las cuales fueron extendidas hasta el mes pasado. Estas fueron acompañadas de transferencias a las empresas y trabajadores para mantener el empleo, porque estamos convencidos de que mejorar la calidad de vida de las personas implica asegurar una buena alimentación, educación, salud, trabajo y techo digno, disponer de agua potable en las viviendas, electricidad permanente, igualdad de oportunidades para las mujeres, enfrentar la violencia de género, reducir la brecha digital y garantizar los derechos ciudadanos en un marco institucional de respeto e igualdad ante las leyes. En definitiva, se trata de construir un país fiel y real a lo que todos aspiramos, la mejor República Dominicana. Y por eso hoy nos encontramos aquí, para poner en marcha uno de esos programas que hacen a nuestro país mejor y convierte a sus sociedades más dignas y justas. El programa Súperate. Súperate tiene como objetivo garantizar la protección y la promoción de los derechos de las familias y sus miembros, sobre todo los y las que tradicionalmente han estado más excluidos de los procesos de desarrollo económico y social en el país, como las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. Con Súperate, nuestro gobierno busca construir capacidades y oportunidades económicas para las familias y sus miembros, a fin de elevar su empleabilidad, incrementar su capacidad de generar ingresos y fortalecer su capacidad para ser adaptables a distintos choques durante sus vidas. Y como elemento innovador, Súperate tiene como propósito conectar a los participantes elegibles con los servicios claves y las oportunidades que necesitan para tomar las riendas de su destino, mejorar su vida a partir de la pobreza, también siendo agentes de su propio desarrollo. Por esto, Súperate no es una simple tarjeta de asistencia social, es un programa que estará enfocado en disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema integral que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas del territorio, ciclo de vida, género y otras condiciones de las familias y sus miembros. Súperate es más inclusión educativa, es más salud, más seguridad alimentaria y apoyo a los hogares en situaciones de emergencia. Súperate es más inclusión económica de los hogares, es más acompañamiento socio-familiar, es más viviendas dignas, más servicios básicos para los hogares, es más autonomía económica para las mujeres participantes y más cuidado como derecho enfocado en niños y niñas y personas en situación de dependencia a adultos mayores y o con discapacidad. Súperate, no queremos que los hogares se queden estancados recibiendo ayudas sociales como estábamos acostumbrados. Súperate, queremos inclusión social de los hogares más pobres, queremos que los hogares vean a sus hijos graduarse y tener un empleo digno que se desarrolle en plenamente, con más inclusión laboral y productiva, queremos más mujeres emprendedoras y empoderadas, queremos menos violencia intrafamiliar y nuevos valores familiares que incentiven una cultura menos machista. Súperate inicia con la integración de más de un millón de hogares, 60% más de hogares que el antiguo programa Progresando con Solidaridad y con el doble de transferencia monetaria, tal como lo anunciamos en la campaña electoral y a principios de este año. Con este programa, estamos garantizando la transparencia en el proceso de selección y acompañamiento de los hogares participantes. Por eso se ha conformado una mesa de apoyo con la participación de los diversos organismos de cooperación internacional que están en el país, en la que están el PNUD, UNICEF, FAO, PMA, BID y Banco Mundial. Con Súperate, no estaremos dejando atrás a ninguna familia en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en el país. Por eso estamos fortaleciendo el mecanismo de selección con la conformación del Registro Social Universal de Hogares a cargo del Sistema Único de Beneficiarios, SIUBEN. Porque queremos que cada familia dominicana se sienta protegida ante cualquier situación de emergencia. Por eso lanzamos Súperate. Esta, amigas y amigos, es la política con mayúsculas, la política que toca la vida de la gente que más necesita de ella. Esta es parte de nuestra estrategia de lucha contra la pobreza del gobierno dominicano. Nuestra principal batalla y nuestra lucha más noble. siempre dije que bajo mi presidencia nadie se quedaría al margen de los beneficios que genera este país con pandemia o sin pandemia. Todos los dominicanos y dominicanas cuentan con su gobierno para hacerle la vida la más fácil, para atender sus necesidades y para resolver sus problemas. Ese es el real valor de la política y ese es el valor principal de este programa que hoy lanzamos. Hagamos un país mejor. Hagamos una República Dominicana más justa. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios bendiga al pueblo dominicano. Con este aplauso agradecemos las palabras, la visión, el compromiso, el trabajo, la puesta en marcha del señor presidente de la República de este programa Súperate. Pedimos que por favor permanezca en el escenario el señor presidente. Invitamos acto seguido a que le acompañen la vicepresidenta constitucional de la República, la señora Raquel Peña, la directora general de Progresando con Solidaridad, señora Gloria Reyes.